Hey cracks, ¿cómo están? Yo soy Capi, espero anden de maravilla, espero vengan de su entrenamiento o vayan como a él a echar la reta, a echar el partido, pero ¿qué creen? El día de hoy vamos a ver un increíble video porque vamos a ver un túnel, un pana, un caño, como ustedes le quieran llamar, pero que de verdad es efectivo. Por cierto, ya había subido un video parecido a este, aquí al canal, si no lo han visto, si no se han aprendido ese caño si no han comprobado esa efectividad, aquí les dejaré una tarjetita para que puedan ir a verlo, por si es que no lo han visto pero ¿a poco o no a ustedes no les ha pasado que de repente si quieren aprender algún movimiento, algún caño que dijeron, y se lo vi a tal persona y lo quiero aplicar y ustedes lo aplican y no les sale? no se preocupen amigos, el caño que vamos a ver el día de hoy les va a salir sí o sí obviamente si aprenden exactamente los movimientos, pero les aseguro que dejarán a su rival totalmente noqueado y para todos aquellos que andan preguntando, hey titanes, ¿qué pasó con el sorteo de las Hypervenom? pues ¿qué creen? el día de hoy ya tenemos a los finalistas, aquí en este video vamos a seleccionar al ganador de cada red social como ya lo habíamos comentado en videos anteriores así que quédense al final porque al final del video vamos a ver quién se los lleva y bueno amigos, sin más que decir, empecemos con este video antes de comenzar con este movimiento yo te recomiendo que se le apliques a esos jugadores que son bastante molestos, que nada más te andan fregando, se acercan a ti, te dicen de cosas te andan como que empujando, esos rivales que están siempre ahí moleste y moleste y moleste como que siempre quieren demostrar que son superiores, pero en realidad nada más se la pasan molestando y lo único que hacen es sacarte de quicio yo te recomiendo que para esos momentos, en lugar de que caigas en su juego lo que hagas es que demuestres con pura habilidad que eres el mejor, el verdadero maestro y ¿cómo lo vas a lograr? haciéndole un caño que vamos a ver justamente ahorita lo primero que vamos a hacer es recibir el balón, de preferencia recibirlo de nuestro lado no dominante para poder recibirlo con la suela y moverlo en dirección hacia nuestro lado dominante como si fuéramos a salir conduciendo con él al hacer esto, como les comentaba, son esos rivales que van por todas que nada más les gusta ir así a máxima sin pensar a lo brusco entonces lo que vamos a hacer es que él crea que vamos a salir hacia nuestro lado no dominante entonces rápidamente lo que vamos a hacer aquí es cambiar bruscamente de dirección el balón y moverlo hacia nuestro lado no dominante, algo así lo siguiente que vamos a hacer es nuevamente cambiar de dirección el balón y ahora moverlo hacia en dirección como si fuéramos a salir hacia nuestro lado dominante que prácticamente sería como que hacia nosotros regresarlo pero rápidamente con esto, como al hacer este movimiento el rival va a creer que vamos a hacer el mismo movimiento de estarlo moviendo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha ese movimiento va a creer que lo vamos a volver a repetir entonces aquí es donde vamos a hacer un factor sorpresa y moverlo en dirección hacia él, entre sus piernas como les comentaba amigos, esta clase de movimiento, esta clase de jugadas es para esos rivales que van por todo, que nada más andan ahí a máxima velocidad sin pensar en cómo llegar y simplemente te llegan a lo brusco entonces aquí lo que vamos a hacer en sí es llevarlo de un lado a otro con esto vamos a ir poco a poco lograr que abra sus piernas y cuando hagamos el movimiento final simplemente es empujar en dirección a entre esas dos piernas y vernos como todos unos jefazos amigos espero les haya gustado el vídeo y por supuesto practiquen este pana sin duda se lo hagan a su peor enemigo, a ese rival que tanto odian y bueno y aquí está el vecino conmigo que creen que vamos a hacer ahorita vamos a por fin sortear esos papos chulos miren amigos aquí está la tómbola especial y por supuesto los seis finalistas uno de cada red social los vamos a meter a la tómbola y el último va a ser el ganador el último amigos así que acompáñenos nada de edición, nada de trampas todos a la tómbola por cierto aquí les pondré la lista aquí abajo aquí, 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 aquí abajo les dejaré toda la lista de los nombres de quienes fueron los finalistas y de cada red social todos esos nombres que vieron en su pantalla están aquí adentro y como dijo el vecino el último que salga será el que se lleve los papos ahí está, entonces vas primero date, date, ahí está toda la el primero es Bruno Antivero de Twitter muchas gracias por participar amigo vale, vamos con el segundo vamos rápido, vamos rápido con esto ahí está, ya tengo el segundo eliminado y es García Ramírez del Facebook de Titanes amigo lo siento siguiente siguiente vas, vas, vas o legal ahí está Javier Alejandro del Instagram de vecino amigo muchas gracias por participar lo siento amigo vas, a ver bueno, tómala voy, 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 voy voy, voy quiere agarrar las ansias emociona amigos ahí está a ver el cuarto eliminado es Jorge Díaz de YouTube amigo de YouTube del fuerte lástima entonces ya y el que sigue el que sigue es el perdedor y el último gana ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos aquí? dale, dale yo agarro uno y yo agarro el otro pero tú vas a ser el perdedor ok, no, 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 no sale perdedor y ganador ya agarré uno ya agarré uno ya agarré uno este, este es el perdedor ese fue el último y este que gana sale ¿quién perderá con el Capi? Carla Ceballos del Instagram de Titanes muchas perdedoras gracias por participar y el ganador Luis Silva del Instagram de Capi felicidades Luis Luis se acabas de llevar nada más y nada menos que unos Hyper Venom hay papas para ti solito nuevamente muchas felicidades Luis nosotros nos pondremos en contacto contigo para que te lleguen estos bellos papos hasta tu casa y amigos si no ganaron estén atentos al día domingo si el día domingo vamos a subir un video muy especial porque tendremos una sorpresa para todos ustedes otra sorpresa no paramos somos como los reyes magos somos imbatibles dando felicidad a todos los niños y bueno amigos recuerden dar el like comentar acá abajo y obviamente suscribirse yo soy Capi yo soy el vecino y nos vemos en un próximo video que por cierto se ve el domingo de Titanes bye bye chau chau